Pepe Aguilar no se quedó callado y aprovechó el micro que tenía enfrente para despotricar nuevamente contra uno de los más famosos exponentes de corridos tumbados. Se le preguntó a Pepe qué opinaba sobre su éxito en Spotify y este no dudó en ningunearlo, alegando que en realidad cualquier artista mexicano podría llegar al top 1, puesto que el 60% de los oyentes en Spotify son mexicanos. En ese sentido, Peso Pluma no se quedó callado y decidió responder firmemente. Creíta por el momento como el mejor del mundo según los números, dicen que detrás del triunfo viene la envidia y Pepe Aguilar no está soportando. El joven cantautor de 22 años prefirió no responder y por el contrario resaltó lo bien que le está yendo al género y reiteró que este ha demostrado que tiene mucho para ofrecer. Pero esta no es la primera vez que Pepe Aguilar manifiesta que no es precisamente el más fan de los corridos tumbados, esta vertiente cada vez más fuerte del regional mexicano. Como se recuerda en febrero del 2022, en una entrevista que Pepe Aguilar le ofreció al escorpión dorado, el intérprete de Por Mujeres Como Tú habló de los nuevos géneros y dijo no saber mucho de esto. Además señaló que no admira mucho a aquellos cantantes nuevos que no saben dominar un instrumento musical. En esa época y que ahora es considerado el rey de los corridos tumbados, se sintió aludido y no tardó en despotricar contra el papá de Ángel Aguilar. Además dijo que si no sabía del tema era mejor que se quedase callado. Por si fuera poco, también se metió con sus fans y dijo que ellos ya estaban en la tumba por pasado de moda. Esto sin duda despertó la ira de Pepe Aguilar, quien comenzó con una guerra mediática contra Natanael, quien después de haber escuchado bien la primera declaración de Pepe, se dio cuenta de que nunca fue aludido y que no tenía por qué buscarle pelea, por lo que terminó por pedirle disculpas al intérprete de mi credo. A estos enfrentamientos se sumó el también famoso cantante de banda sinaloense Julio Preciado, a quien no le gustó mucho que Natanael Cano haya dicho que no lo conocía ni sabía quién era. Además el Natas dijo también que en 20 años los que ahora lo criticaban y no lo comprendían iban a arrodillarse y rendirle pleitesía, por lo que Julio Preciado lo tildó de soberbio. Yo me pregunto dónde están Natanael Cano en estos momentos. La cosa está intensa en el regional mexicano desde hace un tiempo que jóvenes talentos vienen sonando en varias partes del mundo. ¿Y tú cuál crees que sea el próximo enfrentamiento? En otros temas Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalí Casu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!